M.P.T.R.S. 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 Como que si te enseñan un bebé y dices que está bonito, es que no estás siendo sincero, pero si lo dices que está bien culero, es que te feo. ¡Suscríbete al canal! A ver, Wario, ¿por qué dices que fue este güey entonces, güey? Pues el odio primero. Ay, y lo que haga, y bueno, vamos a suponer que él fue primero. Lo que haga este pendejo, güey, ¿tú lo vas a hacer también, güey? ¿Por qué eres tan maricón, güey, para echarle la culpa a otros pendejos, güey? Es que él fue primero. Sí, güey, tú no tienes pinche cerebro para decidir. No, no quiero hacer esa mamada, güey, ¿ok? Nuevamente, ¿por qué le estás echando la culpa a este pobre cabrón? Porque él siempre me echa la culpa a mí. Tengo la magia negra, jodemos. Pum, pum, pum. Querrá, pide a la mierda. No sabes lo que es rap, niños. Que te caiga en la cabeza. La velga es lo que diga, no está afuera. Yo soy el más pinche y verganme las menas con panelas. Sí, sí. Ay bien amor, ya sabes que cuando llego yo, pongo un pinche show Que si me prendo un porro, que si me pongo una copa Ya sabes que de aquí me lleva la chota Es un dilín, es un mamón Me chingo un beso de leche, ya sabes que tengo potencia Luego es otro, cuando fuerte me suelte Quiero una puta moneda y lo dejo en tu suerte Chingas a tu madre, yo te lo multiplico Al que sigue, ya sabes que no tranquilo No me meto en tus billes, al chile no me aguante Te cuento un porro, que si es rico, que es como en la cara De chimo, que si te quito Pum, pum, perra, pide a la mierda No sabes lo que es rap, ni que te caiga en la cabeza A la perga, lo que diga ruta afuera Yo soy el más pinche vergas, me la pelas con canela Pum, pum, perra, pide a la mierda No sabes lo que es rap, ni que te caiga en la cabeza A la perga, lo que diga ruta afuera Yo soy el más pinche vergas, me la pelas con canela Flex, you flex, D-I-G-O, the dream Motherfucker, bitch, now you fucking know X-U-X-D-I-G-O, the beat Motherfucker, on the beat, motherfucker X-U-X-D-I-G-O, the beat Motherfucker, bitch, now you fucking know X-U-X-D-I-G-O, the beat Motherfucker, on the beat, motherfucker La revolución representa Mala magia negra 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 ¡Gracias! 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 Llevo al súper loco yo tu padre, traigo la glock y la tengo la gombo No sos de baboso, ya sabes que son, yo soy la verga y traigo el sazón Y no, déjalo pa' tu corazón, ey, yo, que me estás un vato bien cabrón Ey, me saqué la glock y matamos a tu dog, ey Y dame como cinco baros, nada más, bro Pa' comprarme una coca y chingarme un tos-tos de mota Amigos, ¿cómo están? Eh, ¿por qué? Con cincuenta, amigos, eh Pues aquí ya se va, bueno, mime, no sé si lo ve Sí, pues bueno, 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 bueno Cuando, cuando llovía, aparecía en la ciudad Pronto, pronto la lluvia Quisiera O que pide el ancho más en el calor Cielo es negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel te queda igual Chale viejo, no lo juegues al pendejo Ya sabes que tengo una en glock y huele sesos Chale chale viejo, no lo juegues al pendejo Ya sabes que tengo una en glock y huele sesos Chale viejo, no lo juegues al pendejo Ya sabes que tengo una en glock y huele sesos Ya sabes que tengo una en glock y huele sesos Ya sabes que tengo una en glock y huele sesos Chale chale viejo, no lo juegues al pendejo Ya sabes que tengo una en glock y huele sesos Chale viejo, no lo juegues al pendejo 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 yo lo hago así, pichy pato estúpido eres un bich y mierdón, me echo pa la verga tan aquí una pinche cabrón, a la verga todo, a la verga todo, a la verga todo, a la verga ya mi moto, a la verga todo, a la verga todo, a la verga ya mi moto, pichy pato yo me llevo a tu ruca, yo me llevo a la esquina y me das para la ruta, yo me voy para la ruta, yo saco mi pistola y la cargo, le pongo la cabeza del chofer y ven dame algo, ven y dame algo, ven y dame algo, ven y dame algo, hoy ya te cargo el payaso, ven y dame algo, hoy ya te cargo, hoy ya te cargo el payaso, pichy pato estúpido, ando como yo, yo estoy cargando, hago los ojos por la pinche paisa que me eché, le prendo al poco, pichy pato que le vamos a hacer, me echo a correr, de la pinche policía a la verga, a la verga todo, a la verga todo, a la verga todo, a la verga ya mi moto, y todo y a la verga todo, a la verga ya mi fuzzy, A la beca todo, a la beca todo, a la beca ya ni modo A la beca todo, a la beca todo, a la beca ya ni modo Meditating how sweet life will be, when you come back to me ¿Qué será mi cena? ¿Qué será mulana? ¿Qué será mi fiesta? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi fiesta? ¿Qué es lo que tienes? Yo, quiero una perra, aquí me suena el Yaira, yo no soy chino, me encanta esta vaina, voy a ver a Cruz y me chilen a Jaime, como a llevarme debajo de la guaja y mi mujer me estaba llamando, pero no le contesté, es que estaba con mi chino perreando y me mando a la bella, eh. No, calla, me pongo este chodo, abre la ventana que viene la doña, no me echamos con el compayor, ni vamos su porreando, no me mando, cerramos su pelo y llego el pasaporte, manto el perrejo, no llevo la corte, vuelve a Ayatán, como el copa franca, sin mi experiencia te voy a matar, miras aquí y miras allá, los de rocales aquí andan, no te metes con mi chino, te van a follar y todas mis cuadras te van a matar, miras aquí y miras allá, los de rocales aquí andan, no te metes con mi chino, te van a follar y todas mis cuadras te van a matar. Miras aquí y miras acá, yo tenía una china y me dejo pa' atrás, no hay cara trocho y toca rolar, pero a la prima y no te voy a importar, aunque no merece mi palicio, tú ya sabes que me he vuelto atrás, así que mejor ya no digas nada, estas cosas siempre me pasan. Cagaste durísimo, te tocaré rogar, ese conjudo solamente me la sabe mamar, me rayaste la suerte, se me puse tu ropa, se me puse la cara y te deja de tirar, si tú no piensas con algo sin más, no lo vayas a olvidar, estamos en el fucking deluxe, ¿sabes que eso se va a quemar? Cena, 10x, pulaca que será, que será mi fiesta, que será ambulanta, que será mi fiesta, que es lo que tiene mi cha cha cha. Yo me llamo Rubén León, pero me dicen que me parezco Guadalupe Esparta, pero hoy están los tipos de cholo, pero me disto gatero y me raturo mis gigotillos. Y el día de los patinetes, no sé qué me será, pero voy a ir a cantar a la calle de Montempo, y estoy en el estado de aquí de Chihuahua, pero también no me gusta cobrar, porque soy cantante o algo, simplemente una grita nomás para hacer mi casita que estoy haciendo. ¿Cómo cuánto cobran? Por decir, lumeros, cantantes profesionales, el mundial de aquí todos, ellos, por decir Guadalupe Esparta, que viene siendo un ídolo, y sé canciones las que dicen un pedacito de cielo, con zapatos de sacón, la mena se ve mejor, porque yo la diré, esta canción es la que cante, yo te encantó, la de la novela es la que dice, la que dice... ¿Tampoco baila como Lupe? Pues ahorita no se la bailo, porque ando tipo cholo, pero maldito vaquerito, ya tengo gotas y te gana. Es invitado a este conciercito, pero no es concierto, es un día de cumpleaños, y a todos los conocidos, yo no cobrar como un gran artista, simplemente una ayuda, con un 30 pesitos, a las señoritas y jovencitos, con atención, ¿sabes para qué? A hacer mi casa, porque tengo casa de canto, a mí mucha gente me vende su raza, ustedes son vestidos, nosotros somos cabones, yo soy de dos razas, mi papá era blanco y mi mamá es tigia, pero yo soy indio de aquí en Iguagua, el más original, ¿por qué? Yo no la do, la do y no, ¿sabes por qué? Es de tres idiomas, sí, me digué, ¿cómo te llamas? Sí, por decir en inglés, tengo hambre, me digo hambre, yo soy indio de los hilos de aquí en Iguagua. De nuestro amor apenas queda nada, apenas mil palabras quedan. Ya, ya, ya sabes que no me ando con mamatas, pinche, wey, esto no es una amenaza, esto es un aviso, rey, sí, dale play, soy el más insano, mate, G.A. Jackson, no mané, un buen matar al puto negro. Ah, te creas mi pichinic, tú eres mi pana, ya sabes que perro que ladra, jamás pinche de ir para mi pana, ando más helado que la puta nebería, ya sabes que agarro rucas y me cojo a tu puta tía María. María. De nuestro amor no queda nada y en su base se te va, me dice yo no quiero nada, no me gusta estar a nada, no yo quiero el dente, nada va a funcionar, y yo te me dejo si no quieren descartar. Le gusta otro rey, no lo sé, no lo sé, le gusta alguien más, no lo sé, no lo sé, sublo moviendo, sí, siento que me va a hipotizar, mami, cuando pasas tú me pones muy mal y wow. Esta mierda no la intento, solo la quiero entender, a veces no lo siento, pero yo puedo creer, no lo sé, qué pasó, fue ayer, sí, a veces no somos lo que quisimos ser, pero, no voy a intentar lo que no soy, yeah, yo miro a los grandes en campeón, yeah, me miran de largo, siempre soy yo, siempre soy yo, yeah. Vuelve a la tierra, es punto dos Coño de los Ocks, es punto dos Somos dos, dos rock, dos rock boys, ey Siempre lo hago sin contar, ¿qué pasó? No lo sé, siempre fui yo Antigua de rojo y lo puto partió Ver rock al boys, ya Ver rock al boys, ya Ya, ya, hey Ya, ya, ah Ver rock al boys, ya Ver rock al boys, ya Voy que un chucha fuerte, hago volar Ver rock al boys, ya acabo de entrar Mirando las caras, va sin sanar Me toco la A, que te pases de acá No lo sigo pa' aquí, te robar Ha llorado hasta la tumba Esas bichas no paran de llorar Se tiran, pero hasta el final Es un perro como el pierdón Pesima tremendo cagón No me sorprende que seas soplón Me copias hasta el estilo Eres un perro como el pierdón Pesima tremendo cagón No me sorprende que seas soplón Me copias hasta el estilo Como dos taxis, siempre me entuneadas Cuando yo entro no te dicen nada Sabes que yo, la tengo muy clara Los cosas reales, es mi puta casa La motocaxi siempre me entuneada Yo entro no te dicen nada Sabes que yo, la tengo muy clara Los cosas reales, es mi puta casa Dejad, yo no me entiendo Hijo de puta Ahora pues, yo veo que hay gente que Que se piensa en algo En el dedo, algo que la piense Porque, porque no es fácil No es fácil, es que está aquí Y a los días no vuelve para atrás Pues, piensen bien Lo que se siente Por esta que no se puede dar Pero la verdad Es lo que más les puedo decir Yo, hermano, en polvo de tiendos Otros negros Miran algo, caece Y van a estar tranquilos Y a nosotros, que Y a nosotros ya 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 lo mismo, verga Y falta Les faltan más penaltos Que se pongan abusados Es todo lo que les puedo decir La chota Tengo solo 100 baros En el pinche banco, bro Me compren 50 de nota Cuando llega el punto, bro Se chingaron al desplot Ten cuidado Ahí viene la chota Correle a la verga Y la policía Me vienen siguiendo Desde la villa Hasta armería Acaba de suceder Un domicilio, wey Encontraron al pendejo Ten Violencia, me Se fumó mis regalías Yo me fumé a su abuela Este Pinche, vato, moto No levanta Ni a tres viejas No me sorprende Que te guste Nadie 16 Te pareces Mucho al dete Pinche Asqueroso, wey Te falta Amor paterno Pinche, vato Subnormal Te falta Un cromosoma Pinche Retrasado mental Se hace Te cayó La verga Tantas bajas Carnal Manny Ponen la de umbra Y gritan Sexo Andal Todos los cogos Piensan que soy tira Soy como Kanyu Pero descarido Me acabo en ti Eso se deciden Chaparón Mi blog 10 años Se dice Me tope el dragón Mejor dicho El mierdo No te entendí Nada Aprende hablar Mejor Al siquiera A mí Ser cabrón Pueblos Escalas Y me río Un montón Paxoide Rock Al Wey Fenomenal Se llama Los peores En serio Diría Basura Pique Espacial Burro Religios Navas Desde Estos Mafeos Que parado Cagar Se fueron a mi Neto Siempre con respeto Como Cayo Pelado En el Alcabeto Monta Taxi Pierlos Mata Por completo Desde Perú Para el Mundo Entero Que no escuche Ese tema Le donparo El corazón Un saludo Para laxa Por favor Chúpame el cop MPM Y Dilora No sonarte Es un mierdón Como tu Album Y cinco Personas Lo puto Escuchó Un saludo Para el pendejo De violencia Media Tu música Es un rato Que te borran Esa shit Yo me follo A tu madre Yo no escucho Tu shit Lo mando En la basura Te destruyo El PC A la verga Ese pendejo La quiero mamar La quiere chupar Me la quiere cromar Luego ese tema Lo voy a borrar No tengo miedo De puta rapear No tengo miedo De puta escantar Voy a tu casa Marina En tu house No estoy contando Que paso a follar Yo soy como el Tonto pa' cosas Dentro medio del Cabanero Que me va a matar Tanto con el Jordi Con el Puto Que opa Saludos A George El puto Se lo va Mamá Tienes 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 Yo creo que no son tan inútiles las noches que te vi Te me rechazé que yo no intento discutirte Lo sabes y lo sé Al menos quedarte solo esta noche Prometo no tocar esta silucia Tal vez es que me voy sintiendo solo Con espesa sonrisa A mi fin me lleva Sonrisa que a mi mismo Nada preocupa eso Sé, sé que con cada hombre hay una como tú Si no te voy a comer Solo que te voy a comer Gracias.